Es importante para nosotros, verdad, este momento que la empresa MiBus haya tomado en cuenta la participación de cada uno de los moradores de las comunidades que representan Chilibre. Sabemos, digamos, que Chilibre es una parte importante de la ciudad y por esto para nosotros es importante lo que vamos a hacer hoy de cara a poder ofrecerles estos cambios y estas mejoras. Yo soy fiel a MiBus. Yo soy fiel al sistema MiBus, se lo juro. Gracias por venir, sobre todo por la aportación y muchas de las cosas que nos han dicho, vamos a mirar de integrarlas dentro de estas ideas que tenemos. Muchas gracias de verdad. Gracias.